En las noticias fin de semana también abordamos temas de salud. ¿Ha escuchado hablar usted sobre la psoriasis? Aquí, a continuación, le presentamos información. Más del 3% de la población en el mundo padece psoriasis. En Nuevo León, se estima que más de 150 mil personas la sufren. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel. Se manifiesta por brotes o lesiones de color rojo o escamas blancas. No respeta edades, incluso la sufren recién nacidos. Las causas, antecedentes familiares, estrés y ansiedad. Es una enfermedad que no es contagiosa, pero mucha gente la desconoce y piensa que sí es contagiosa porque no es bonito aspecto. La gente piensa que es hongo, la gente piensa que es sarna, no dejan entrar a niños a las escuelas. En los trabajos hay gente despedida por esta enfermedad porque piensan que es contagiosa. Hay gente que la tiene en las manos y la dejan con la mano extendida. La asociación Vida Nueva Sin Psoriasis ayudan a pacientes con este mal. Tere Rodríguez Mesa fue diagnosticada desde los 16 años de edad. Dice que desde entonces su vida cambió. Por lo regular ataca cabeza, codos, tronco, lo que es espalda y abdomen, y de las rodillas. Es lo que ataca por lo regular. La cabeza es atrás de las orejas, lo que es el cuero cabelludo. Hay siete tipos de psoriasis. Algunos niveles son muy fuertes, por lo que se recomienda acudir a especialistas. Te salen como unas ronchas y te da, en algunas personas nos da mucha comezón y luego empiezas a producir escama porque la psoriasis es eso, un gen que tiene mala información. Este 27 de octubre en el Teatro INSE Monterrey, a partir de las 10 horas, se impartirán pláticas sobre esta enfermedad. Si requiere mayor información, puede visitar la página www.vidanuevasinsoriasis.org o llamar al teléfono 8344-9010 para reservar un lugar. Recuerde, si la enfermedad es detectada y controlada a tiempo, usted podrá mantener una excelente calidad de vida. Con imágenes de Sergio Mireles, Harry Márquez, Noticieros Televisa.